Walt Disney tuvo la idea de crear un lugar donde toda la familia pudiera divertirse mientras veía a su hija dar vueltas alrededor de un carrusel para entretenerse. Un mundo donde sus personajes y escenarios cobrarían vida. Tras una inversión de 17 millones de dólares, ese sueño se hizo realidad el 17 de julio de 1955, creando el primer parque de atracciones del mundo. Hoy, con varias sucursales alrededor del globo, es también el primero en reabrir durante la pandemia de COVID-19. Disneyland Hong Kong reabrió sus puertas al público tras permanecer seis meses cerrado por la pandemia de coronavirus. De esta manera, se convierte en el segundo parque temático de la firma, tras el de Shanghai, en retomar la actividad en todo el mundo. El parque permanecía cerrado desde la última semana de enero, si bien sus hoteles han estado abiertos en todo momento y algunos restaurantes habían reabierto ya en mayo. El parque temático ha reabierto con foro limitado y con medidas de seguridad como el mantenimiento de la distancia de seguridad, el uso obligatorio de mascarillas y controles de temperatura. Las entradas, puestas a la venta por internet con precios a partir de 80 dólares por persona y día, se agotaron a las pocas horas. Además de Disneyland Hong Kong, la ciudad ha permitido también la reapertura de otro parque temático, el Ocean Park, cuyas entradas ya se han agotado para los primeros fines de semana. El gobierno de Hong Kong reducirá a partir de este viernes algunas de las medidas de prevención tomadas en contra del coronavirus, las cuales afectan particularmente a bares, restaurantes y clubes nocturnos. El total de contagios desde que comenzó la pandemia asciende a 1.120 personas en Hong Kong, de las cuales cuatro han fallecido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!